Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Grupo Cero Televisión Hemos salvado los problemas técnicos Aquí estamos Estoy agarrada Poetas despiertos en acción Empezamos Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo Tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien Vio mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Más me arrepiento de mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien De los cien Vemos que la guitarra es imprescindible Grupo Cero Grupo Cero explica Grupo Cero explica, divide, simplifica y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres Ni estatuas Ni parientes La libertad es delicada La libertad es feroz La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos ¡Pues en acción! ¡Qué medienda acaba de pasar delante de mis ojos! ¡Oh, gracias, Celina! Es que se va a por así de tocar la canción ¡Ay, ay, ay! Lo que espero en verdad Es ser un padre para todos mis hijos Hoy en el día del padre Lo digo Tener a la poesía y a la pintura Como si fueran dos amantes Me resulta divertido y normal Como dos siempre se sabe Es el reflejo de lo único Ya aparecerá la música Y su articulación con el cine No sé si me dejarán Pero vida, tengo vida Para más de doscientos años ¡Bravo! Solo lo blanco del ojo Resiste los errores del tiempo Hay en mí algo que no envejeció El agujero de mi pupila ¡Coma, coma! El agujero de mi pupila Que no envejeció No envejeció Fuerzas extrañas Me guían hacia un iluminado camino de verdad Pero ¿Cómo cabalgar sobre las sombras Hacia la luz? Hay días en que no es posible el poema Algo de no creer Esos días No hay vida ¡Hay! Vida Ellos envidiaban al dueño del lenguaje Yo envidiaba a los dueños del mundo ¡Ja, ja, ja! Hemos llegado a algún lugar Un deambular excéntrico a uno mismo Ese es el camino de la poesía ¿Cómo, cómo? Hemos llegado a algún lugar Un deambular excéntrico a uno mismo Ese es el camino de la poesía Me lo digo con sinceridad A los cincuenta y cinco años No conviene que un hombre se haga la paja Lo pienso nuevamente y quedo convencido La paja no es como el trigo Al principio, atemorizados Cabíamos todos en una lata de sardinas Y ahora resulta que no cabemos en el mundo El cuerpo es el cuerpo Siempre igual Lo que cambia es la mente Si dejo de perder energía y tiempo En que me reconozcan Me haré rico Y entonces puedo pagar Para que se me reconozcan Todo me sobrepasa Fundamentalmente mis libros escritos No escritos El resto solo me pasa Soy un ejemplo posible Vivo No padezco de nada Y cuando canto Es una carne ajena La que canta en mi voz Mis fracasos No son los fracasos del mundo Ni los fracasos del mundo Son mis fracasos Ella es loca siempre Cuando me ama Porque es insoportable Cuando me odia Porque es insoportable Cuidarme tiene que ver Con poder pensar Los motivos de la vida y la muerte Cuidarme tiene que ver Con poder pensar Los motivos de la vida y de la muerte Castigado por cientos de velámenes Me he dejado llevar tan lejos por mí mismo Que ahora soy incontrolable También por mí Vivir una nueva vida Quiere decir En todos los casos Tener otra personalidad Es la lujuria del canto Que me atrapa Es la lujuria del canto Que me atrapa Lo que me ata a mí Sin conjeturas Es la lujuria del canto Que me atrapa Lo que me ata a mí Sin conjeturas Estoy atrapado por las consecuencias De un gran destino Liberarme también de eso Dará más fuerza a mi escritura Qué locura La locura de algunas mujeres Esas que están siempre en el mismo tiempo Y entonces Es absolutamente imposible llegar a ellas Tocarlas con las palabras Tocarlas con las palabras Nadie podrá detenernos Porque todo lo que ambicionamos Es lo que tenemos Somos un eco de la historia en equilibrio Les habló El amigo invisible Un eco de la historia en equilibrio No rompo No rompo Se me ha puesto difícil, ¿eh? Sí Pero aún puedo levantar la pata Como un perrito Una mañana Hola Buenas noches Buenas tardes Por aquí saludan Yael Parra Buenas tardes Carlos Latorre Buenas tardes Amigos y amigas Saludos de Barcelona Yael Parra dice Feliz día del Padre Bueno Y Carlos Latorre pregunta ¿Cómo se encuentra el maestro Menaza? Feliz día del Padre Bueno, leemos un poco De acá De la tesis Poesía Psicoanálisis y poesía Iniciar algo También es morir Y si no se han hecho las cosas a fondo Podrán más la sangre Que las palabras Solo en el paroxismo de su ser humano Un hombre Es palabras El resto del tiempo Carne Excremento Grandes pasiones de antiguo nivel Hundido en esa pocilga El hombre Puede morir de cualquier cosa Hasta de rabia Para que la palabra transforme algo en alguien Debe acontecer engarzada En las más altas pasiones posibles para el hombre El amor El amor La creación Anuncio fuerte lluvia sin manzanos en flor Y nadie me cree Desfiladero material Hacia la muerte Hacia la muerte Las palabras Después todavía Hablar Escribir Amar Este tiempo es el tiempo de la creación Y no porque iremos a ponerle flores a ningún muerto Sino porque el hombre está en condiciones de afirmar que hablar Escribir Escribir Amar Son en realidad el mismo acto El mismo verbo Ya que existe una simultaneidad Un tiempo diferente donde un acto concebido como generado En esa triple articulación Es lo que se ha dado en llamar desde antaño Sin entrar nunca en sus verdaderos mecanismos de producción Acto poético Es decir Producir lo que solo existirá después Y es aquí donde poesía y ciencia se confunden Podríamos decir En un abrazo mortal para ambas Bueno, muchas gracias Poesía y ciencia Si quieres En un abrazo mortal para ambas Acto poético Es decir Solo lo que existirá después Ahí se abrazan la ciencia y la poesía Bueno, yo voy a intentar Compartir con ustedes una milonga Que se llama azúcar Pimienta 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 Y sal Bueno ¿Cómo se llama la milonga? Azúcar, pimienta Pimienta Y sal La quiero porque ella es así Con su corazón de grillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa en un bar O sin plata caminar Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy falita a mi manera Y me gusta que me quiera así como es La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Qué rico, qué rico Gracias Hola Laura, ¿qué tal Laura? Laura saluda Buenas tardes, feliz día del padre Hola Laura Menos mal que no he quedado en padre Sí Teresa Poi saluda, buenas tardes Pedro Lluvera dice Muchos abrazos queridos amigos y compañeros Y maestro menaza Mucha salud y alegría para todos ¡Feliz día del padre! ¡Viva! Teresa dice Bravo, Elena Rosalba hace así Carlos, la torre azúcar, pimienta y sal Olé, marquesa Esa grandiosa Elena De Asintia Chaparro Preciosa interpretación Elena Buenas tardes a todos Bravo, dice Laura Buenas tardes, dice Rosalba Y Laura López dice Muy contenta de veros Sí, menaza, gracias La muerte del carnaval Murga que te quiero murga Murga que te quiero verde Intelectuales y débiles Esta murga es para ustedes Y tengan cuidado de comenzar a creer Que yo soy ministro O padre o marido Así de sencillo Obrero cansado O mal dictador No señor, no señorita Yo soy un intelectual Un intelectual barato Que solo lee y escribe Y a solas hago el amor Sin utilizar condón Murga que te quiero murga Murga que te quiero verde Intelectuales y débiles Esta murga es para ustedes El doctor Carlitos Marx Hizo una obra maestra Dedicada a los obreros Escuchemos su respuesta Somos del barrio Del barrio de los pobres Y no queremos No queremos progresar Murga que te quiero murga Murga que te quiero azul Un pedacito de cielo Que me separe de mí Vamos murga, vamos murga Que te voy a poner roja Te vas a tocar el sexo Con alguno de mis versos Esta noche Juntaré mis arrugas A mi sexo Y verán la solución Que le doy a mi vejez El cantor se moría Y no se lo creía En el medio del salón Había un cajón Esperándolo Quiten ese cajón Que yo soy el cantor Y al morir Volaré Cuál música o palabra Muerto Es decir Llevado por la vida A extremos Donde el viento Vuela por volar Murió Es decir Vivió Durmió la siesta Amó y mintió Siempre Pero escribió este verso Cuando mi madre me llama Desde la tumba Se entiende Me siento lleno de vida Y bailo en el carnaval Bailo Bailo Y bailo Salto de alegría Y canto Y cuando alguien lo requiere Me calmo Para escuchar Y cuando escucho No soy pensador activo Ni amante Con tal deseo Ni madre Consoladora No soy He dejado de ser Para que el mínimo aliento De una palabra Al pasar Me permita articular El deseo con el mar La vida con la mentira Mi mujer con mi dinero Y el futuro A la canción Murga Que te quiero Murga Murga Que te quiero Negra Mulata Cobrisa Ocre Humana Te quiero Murga Bailando en el carnaval Y no quiero retirar Yo quiero fortalecer La propuesta Que grabé Al cumplir Mis veinte años Vale más Carne en la mano Que pensamiento En el aire Si quiero sexualidad Me la tendré que buscar Murga Que te quiero Bella Y si es posible En pelotas Entregada Moribunda Pero dispuesta A bailar Y así Bailando Y bailando No encontraré jamás Ni a mi madre Ni a mi amante Ni al poema Que se va Pero tendré Entre los brazos Una opulenta señora Que no sólo Tiene oro También tiene un par De tetas Que de ponerme A chupar Nunca iría A trabajar Y no quiero Despreciar Las tetas Aquí presentes Pero las tetas De Lola No sólo leche Nos dan Sino que también En cognac Morga Que te quiero Bella Y si es posible En pelotas El culo De marrón Claro Y de magenta La boca Y así Nos encontraremos En medio Del carnaval Y será Tal la sorpresa Que beberemos Cerveza Y los dos Medio borrachos Nos miraremos Los ojos Y los dos Como sensibles A la cama Nos iremos Pero la pobre cama En carnavales No hace ninguna cosa Sino bailar Y bailar Así que en la cama Para sobrevivir Hay que unirse Con fuerza Al compañero De viaje Porque la cama Baila Y baila Te tira al suelo Se pone como loca Y te pisa Y baila Y baila Y sobre tus huesos Baila Es por eso Que a la cama Hay que ir acompañado Y agarrarse fuerte Fuerte Al que valiente Acompaña Y decir exactamente Se lo juro Por mi cuerpo Es decir Que sin usted Yo no tengo condimento Morga Que te quiero Amor De violeta Y carmín Claro Estropeando Los negocios Y también La educación Murga de amor Murga celosa Yo te amo Locamente Y por eso Me entretiene Verte morir De dolor Cuando el carnaval Se va Se va con una canción Soy el carnaval El dueño Y señor De todas las almas También del amor Y tan dueño Soy Del señor Del amor Que una murga Que una murga final Romperá su corazón Y no se romperá Ningún corazón Porque no se trata De pedir perdón Por haber mendigado Por ser rico De más Que no Que no señor Que no se trata De pedir perdón Por haber amado Como aman Y no se trata Y no se trata A amar A reír Sin vergüenza Bostezar Y en el oído Y en el oído Y en el oído decirme La murga vivirá siempre Aunque muera El carnaval ¡Bravo! ¡Cruz! Del libro Al sur de Europa En el intento Es el intento Lo canta En el oído En mil pedazos Bajo feliz Sobre la cara Sombría del amor Y tú A veces Reías Y contabas Para mi bien Besos enormes Que te daba Mientras dormías Caricias embriagadas Torpe sudor Insondable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien Que no llegaría Nunca A sitio alguno Algún amante Sin cuentas Un collar invisible ¡Bravo! 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 A ver Voy a cantar una Una sola ¿Puedo cantar una? ¿Puedo cantar un... Un tongo Para anunciar Ese próximo... Para anunciar El concierto Del miércoles Bueno Les invitamos a... Sí, de Buenos Aires Sí, siempre se vuelve A Buenos Aires Siempre se vuelve A Buenos Aires El miércoles A las 20.30 Ahora española Les esperamos En la sala Que el amor es En Madrid Donde se va a presentar El disco Siempre se vuelve Vale la pena viajar Vale la pena viajar Vale la pena viajar Estén en España O fuera de España Es un buen motivo Para tomar un avión Y venir a la presentación De Siempre se vuelve A Buenos Aires El miércoles A las 20.30 ¿Se acompaña el piano? De Manuel Me acompaña el piano El maestro Manuel Valencia Ah, muy bien Qué interesante Eso es Y entonces Pues a ver cuál ¿Se me mejor es? ¿Voy a ver qué es? ¿Qué es? Siempre se vuelve A Buenos Aires Pero sin piano No tiene nada que ver Esa canción Justo esa Pues una que Que tenga que ver Volver Yo que sé Vale, dale, dale Venga Vamos a Gracias Laura Vamos a cantar Uno de los tangos Que están en la Que se titula Volver ¿Cómo, cómo? Volver Volver Ah Está en el disco Está en el disco, sí Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La quieta calle Tonda la codijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cien Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que febril La mirada Errante En la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas De recuerdos Encadenen Mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene Su andar Y aunque no olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves Del tiempo Pladearon Mi cien Sentir Que es un solo La vida Que veinte años No es nada Que febril La mirada Errante En la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez ¡Olé! ¡Virginia Saloce! Dice Teresa Poe ¡Bravo! ¡Virginia! ¡Muchas felicidades! Del miércoles y del viernes En la presentación De tus libros ¡Virginia! Dice Carlos Sí, efectivamente Ya hubiera querido Bueno, Carlos Carlitos Gardel Dice ¡Carlitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Inamorado estás! ¡Carlitos la torre! ¡Carlitos la torre! Seguro que tiene ya El billete de tren Seguro, seguro Y viene a verte Y ahora vamos con Un tango Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor ¡Qué lindo! Yo he vivido dando tumbos Rodando por el mundo Y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia me ha ayudado Por vaquia ni por que ya Comprendo que en la vida Se cuidan los zapatos Andando de rodillas Por eso Me están sobrando los consejos Que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más Que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Si ayer la quise ¿Qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que acaban mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y no se recuerdo Después roden mil amores Que me van a hablar de amor Muchas veces el invierno Me echó desde la ausencia La soga del recuerdo Maldomado por mañero Y por querido Que anduve enamorado Rompí como una rosa Los pieses de fracado Y ahora Que estoy viviendo en otra aurora No me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Esa marquesa y su melodiosa voz Dice Teresa Y Carla en la torre dice No, pero me lo saco enseguida A ver, a ver, a ver Ya que vivo al lado de la estación de Sanz A ver, a ver Carlos la torre dice que va a venir Por veros a todas Dice que va a venir a Virginia Ah, bueno Por veros a todas No solo a Virginia Que va a sacarse el billete de tren Ya, 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 ya ¿Qué madre es? A la madre Para ver a Virginia A todas A todas, a todas En la presentación del disco de... De la marquesa No, es el año que viene ¿Qué? El miércoles A ver Bueno Yo creo que tenemos que cantar el club El sexo Venga Venga, vamos Carlos, vamos, dale Bravo, marquesa Bravo, Elena Gracias El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aflorar Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza ese compás Que viene Te desborda Te ataca Te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel Desatada A la que solo interesa ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bella tarde! Bye ¡Choven que contesta! Te da Tienes ¡Barde tarde! ¡Bildi! Venga Vamos alaughter Pero track Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bye